Más, qué emoción. En una semana medio complicada, creo que a todo el mundo, como que últimamente el tema ha estado muy global, ¿no? Pandemia, todo el mundo involucrado y todo el mundo azotado y pues esta semana nos amanecimos con una noticia espantosa de una guerra ya declarada en Medio Oriente que muchas personas dicen, bueno, pues estamos muy lejos, no nos afecta, ¿no? O, ay, pues este, ni modo, aquí nosotros tenemos nuestros propios problemas. Y yo creo que ahí está el problema que no nos demos cuenta que todos somos uno, que hay una unidad energética que nos conecta a todos los seres humanos y que, bueno, pues están pasando cosas en el mundo y hoy vamos a hablar de ellas, ¿te parece? Te agradezco mucho que estés conectado, de verdad, mil gracias. Yo estoy muy feliz cada vez que estoy en contacto con ustedes. Cuando tengo alguien una lectura y me dice, yo te sigo en tus lives y ahí, como yo les digo, es la primera vez que te veo y me dicen, sí, pero yo a ti te veo cada viernes, ¿no? O en cada video que subes o cada aparición que haces en los medios. Entonces, de verdad, gracias. El día de hoy sí va a ser como un live un poquito complejo, pero antes de empezar te quiero dar una noticia muy linda que estamos muy felices, el equipo y yo. El equipo somos We Agency, que es Alex Hernández, que ha sido un colaborador impresionante desde que arranqué todo el tema de mis redes. Él es el que está al pendiente de todo, alimentando la página, actualizándola. Y Lorena, Lorena, que ha sido también mi angelito que ha estado acompañándome en todo este proceso y que ahorita va a estar un poco menos conectada porque tiene un proyecto muy lindo para ella, muy importante también. Y ellos han sido como este apoyo y, por supuesto, Guillermo Memo Guzmán, que ha estado apoyándome al 100% en todo lo que yo no podía hacer. Ahora él se está encargando. ¿Por qué? Porque falta de tiempo, saturada de citas, todo este tema que requiere atención, pues él se está encargando. Y entonces ellos tres ya crearon un proyecto que había sido un sueño para mí y que ya está arriba, que es la tienda, la tienda en mi sitio web. Si ustedes van a mariester.com, van a encontrar mi look hermoso ya. Sí, Luquita, tu papá está al 100% aquí apoyando. Y en la página web hay un espacio que dice tienda. Si se van a la tienda, van a encontrar a la venta ya los rituales que tanto les hemos platicado. Y las cajas que incluyen el tarot y la vela y todo este asunto. Y, bueno, me encanta que apenas se abrió y ya están ustedes ahí conectadísimos haciendo sus pedidos y nosotros vueltos locos surtiéndolos. Entonces, bueno, ahí está. También en la página encuentran, por supuesto, la inscripción a los cursos. Quiero decirles que el curso de tarot ya lo empecé el domingo pasado y se llenó inmediatamente y ahorita el último curso que vamos a dar ya este año es el curso de los rituales y el poder de tu intención. Es muy importante que sepan que es el último curso del año porque empiezo con las lecturas anuales y ya me voy como hilo de media, ¿no? Este todo el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero. Y entonces ya no puedo dar cursos hasta el año que entra, que arrancamos otra vez con tarot, con sueños, con el curso de ángeles. Y, por supuesto, vamos a repetir el de rituales porque todavía la gente no acaba un poquito de entender por qué vamos a dar un curso rituales. De hecho, yo durante todos estos años no he dado ese paso. Uno, porque no tenía alguien que verdaderamente fuera tan organizado y puntual y claro para explicarnos todo esto. Y ahora, bueno, ya lo tengo. Y la otra es que los rituales tienen como esta dualidad en la cual la gente piensa que hacer un ritual es hacer algo malo. ¿No? Es que hay hacer un ritual y es como una macumba, ¿no? Y así hasta le decimos y como cosas raras. Y la verdad es que no nos damos cuenta que todos nosotros participamos en rituales frecuentemente. Si tú vas a una boda, ahí hay un ritual. Si vas a un bautizo, ahí hay un ritual. Si vas a un funeral, que últimamente ha habido muchos, simplemente la misa en los domingos en la religión o cuando vas a una mezquita o cuando vas a la sinagoga o cuando vas a un evento de este tipo. Todo eso es un ritual. Nosotros mismos, cuando decimos, ay, como que la cosa se siente medio pesada, este, voy a pasar un saumerio o un palo santo o voy a hacer un incienso. Cuando estás haciendo un ritual o cuando sientes que hay malas vibras en la casa y entonces haces una oración y pones una velita o todos los que ponemos nuestra vela de la divina providencia el primer día o el día uno de cada mes. Entonces, todos esos son rituales. Claro que hay rituales enfocados a hacer cosas negativas. No las hagan, por favor, porque los rituales involucran elementos importantes que verdaderamente generan reacciones. Entonces, si, por ejemplo, en la revista eres o en la revista tú de chavitas, este, cómo hacer para que el novio no se te vaya, ¿no? Y entonces empiezan a hacer que compra unas velas y que amárralas y que pone una vela negra para que esa persona que te cae mal, sí me explicó, empezamos a usar elementos de una forma como muy inconsciente y luego ya no sabemos qué hacer con ese amarre o con esa mala vibra que mandamos o con esa mala intención. Porque algo que es muy importante en toda tu vida son las intenciones. Cuando tú dices, oye, ojalá y esa persona lo corran, ojalá y se enferme, o porque estás muy enojado o porque de veras te cae muy mal la persona, no te estás dando cuenta que tu intención tiene fuerza y tiene carga y va a ir dirigida a ese punto. Si esa persona está en una frecuencia alta y ni está en tu mismo mood, pues probablemente no le llegue, pero a ti se te va a rebotar eso que estás enviando. Entonces entender por qué son los rituales, por qué se hacen determinadas festividades, por qué es importante enfocarlos y poner tu intención siempre en el bien, en el que sea lo mejor, en el que los planes de Dios son perfectos y que nosotros queremos lograr algo en bien y equilibrado para el más alto bien de todos los seres humanos. Entonces esas intenciones funcionan. A veces se toman más tiempo, a veces se sincronizan todos los astros y ¡pum! Esa intención se multiplica. Cuando tú te acostumbras a que tu intención vaya bien enfocada, de verdad te acostumbras a que solo cosas buenas te sucedan en la vida. Se vuelve parte de tu naturaleza que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque ya no es que creas, es que ya tienes la certeza de que ese ritual, que ese enfoque, que esa energía la estás utilizando para el bien y pones como un rayo láser toda tu fuerza ¡pum! para que las cosas pasen. Te vamos a enseñar a hacer eso. Te vamos a enseñar a usar todos los elementos enfocados en ese ritual. Te vamos a enseñar cómo en tu casa puedes encontrar los elementos para trabajar en el bien. Y para lograr más dinero, más armonía, para que el amor llegue a tu vida, para que vivas en una familia con amor, con conexión, con comunicación. Para todo eso sirven los rituales. Entonces vamos a dar este curso que también en mariester.com, ahí en cursos y talleres encuentran la foto donde dice los rituales del poder de tu intención. Ahí se pueden inscribir ya. Y esperamos que el grupo, como todos los últimos grupos, han estado nutridos, preciosos, con gente maravillosa que está muy conectada. Y yo creo que ahorita, chicos, todos, 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 este fin de semana deberíamos de hacer un ritual especial. Te voy a dejar aquí abajito ahorita que salga. Voy a poner en Instagram algo que ya he puesto, que es una oración que se llama la gran invocación. Necesitamos que entre luz al planeta. Necesitamos que entre toda la fuerza de amor, de bondad, de paz, porque las cosas se están poniendo muy feas. Si pensábamos que lo de Rusia y lo de Ucrania estaba feo, ahora sí estamos viendo el terror y el horror en vivo y a todo color en estos países que son Palestina, que es Israel. Estamos viendo cómo el ser humano, cuando no tiene alma ni corazón y cuando se deja de llevar por el odio, por el fanatismo, por esas guerras santas en nombre de Dios. Digo, se hacen más guerras en nombre de Dios que en nombre del diablo o del mal, ¿no? Entonces, sí es muy importante ahorita atraer luz a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras ciudades, a nuestros países, a nuestro continente y, por supuesto, que todo eso se proyecte para hacer algo, nuestro granito de arena, para que estas cosas dejen de suceder. Si ustedes se fijan, las guerras son en base al odio. Son dos personas que se odian mandando gente que no se conoce a pelear y a morir por el odio que ellos se tienen. Son guerras de odios ancestrales que ya muchas veces los jóvenes ni siquiera entienden. Nosotros mismos no entendemos por qué se están matando, pero son odios ancestrales y son energías que se quedan grabadas en un lugar. Y esos lugares hay que trabajarlos. Hay que trabajarlos en luz, en amor, en paz, en armonía y no seguir sembrando y diseminando odio. Por eso yo hablo tanto de que no hay que abonar al odio de nadie. Gente que vive en el pasado, gente que vive resentida, ese famoso Romeo y Julieta que las familias se odian y entonces dos seres que se aman con locura no pueden amarse. No sé por qué, porque en el pasado de las familias hay odio, ¿no? Y entonces hacer un ritual de amor, de equidad, de paz desde tu casa. Yo les invito a que este fin de semana todos en casa prendamos una vela, una vela blanca. ¿Por qué? Porque la paz está relacionada con el color blanco. Porque el color blanco, si tú te acuerdas cuando ibas a la escuela y nos hacían un ejercicio que dibujábamos un círculo así como una pizza y le poníamos un color distinto a cada pedacito de la pizza. Y luego le atravesábamos un estambre o un hilo y le dábamos vueltas y veíamos cómo en la rapidez que se mezclaban los colores, el círculo de colores se volvía blanco. Porque blanco es la unión de todos los colores. Y aquí la intención que queremos es que todos los colores de piel, todos los colores de partidos políticos, todos los colores que nos separan, que nos distancian, se unan en paz, en blanco, en amor, en unión. Entonces que pongas una vela blanca, haciendo un ritual con toda tu intención, poniendo tus manitas alrededor de la vela y pidiendo que el orden divino y la paz se manifiesten en los corazones de cada ser humano. Que esos soldados que se están matando, que esos seres que están atacando familias, niñas, mujeres, niños, bebés, se encienda una luz en sus corazones, que sean capaces de repente decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Esto no es mi llamado, esto no es lo que debo de hacer. Y empecemos a hacer un cambio generacional para que nuestros hijos y nuestros nietos erradiquen las guerras del planeta, erradiquen los odios, que nos contemplemos que somos más similares que diferentes, que tenemos más cosas en común que diferencias, y que las diferencias son ideológicas, las diferencias son heredadas. Tú ves a dos niños que se encuentran y ellos no se dan cuenta si es de color de piel distinto, si es de familia distinta, si es de religión distinta. Ellos juegan, se abrazan, hasta que empiezan a aprender de los adultos las diferencias que hemos creado. Ya basta de odio, ya basta rencor, ya basta de, de verdad de dañarnos, de matarnos los unos a los otros. Pareciera que en lugar de evolucionar, estamos involucionando, nos estamos regresando como los cangrejos. Yo les decía en alguna de las pláticas que la evolución como la conocemos o como nos las enseñaron en los libros de ciencias naturales. Es que mandaron una célula así microscópica a un planeta en el que había agua, oxígeno y todas las condiciones para que se generara una vida. Y esa vida se fue cambiando, modificando, hasta que según este señor Carlos Darwin, Charles Darwin, pues nos convertimos en este monito que pudo ponerse de pie, logró ponerse en dos plantas de pie, y desarrollar un cerebro y se convirtió en el homo sapiens que es el hombre que piensa, se supone, ¿no? Y entonces el hombre que piensa empezó a descubrir, pues el fuego y cómo generar alimentación y cómo defenderse de las fieras, de las bestias, que no eran las que pensaban, las bestias eran, pues los animales que necesitaban alimentarse y atacaban. Entonces, hay seres que todavía piensan que son bestias, entonces son capaces de degollar gente y de matar, no más porque sí, de tomar rehenes y de poner una bomba en un edificio, etcétera, etcétera. Pero bueno, a eso me refiero con la evolución. Y entonces fuimos desarrollando no solamente el cuerpo físico, convirtiéndonos en seres más, este, adaptándonos a las condiciones de un lugar, de una condición atmosférica, de un terreno, ¿no? Y entonces fueron generando, bueno, pues las razas, las personas que vivimos en distintos lugares, pero mientras el hombre fue desarrollando una mente en evolución, fue creando fronteras, divisiones, religiones y nos fuimos separando, nos fuimos viendo distintos. Yo creo que el cuerpo ya no va a generar mucha evolución, nuestra mente sigue evolucionando, pero si no evolucionamos a nivel espiritual, sucede lo que está sucediendo ahora. Una mente que es capaz de crear misiles, bombas, gases, pimienta y cloruro de la no sé qué cosa que hace que la gente deje respirar, mentes que crean cómo dividirnos y cómo atacarnos y cómo la Biblia que decía ojo por ojo, diente por diente, pues parece ser que seguimos ahí atorados. Y entonces, chicos, lo que les quiero decir es que esta semana hemos visto el horror en las pantallas de televisión. Mucha gente que me esté escuchando, simplemente la gente que de repente se lee conmigo, me hablan de alguna familia que los secuestraron, de alguna de sus amigas que desapareció y le encontraron el cuerpo. Digo, también nosotros tenemos nuestros terrores aquí en nuestro país y, insisto, en lugar de evolucionar, pareciera que vamos para atrás. Y ha sido una semana muy triste, yo de verdad me he sentido descompuesta, totalmente, no he parado de llorar cuando, ni siquiera las veo, cuando escucho lo que está pasando porque no puedo con esas imágenes y me imagino y no, no me imagino, no soy la única, somos miles de personas que estamos tristes. Entonces, tenemos que elevar nuestra frecuencia. Tenemos en primer lugar que prender esa vela, pedir por todos los seres que están pasándola mal, por pedir que su transición a otro plano sea sin dolor, sin terror, que sea rápido y que esta guerra terrible pase rápido. Entonces, ese es el primer paso. Después, llevar la paz a ti misma, o sea, a ti mismo, que te veas en el espejo y que te trates bien, que te ames, que te cuides, que te respetes, que te des tu lugar, que no hagas la guerra contigo, al contrario, que entres en paz, que aceptes como eres, que te perdones tus errores, que no los vuelvas a cometer de preferencia y que te abraces, que te ames y que todos los días le des gracias a Dios por estar viva, vivo, por tener a tu familia, por tener un trabajo. Hay muchas cosas por las cuales podemos agradecer diariamente y eso sube también nuestro nivel y nuestra frecuencia. Y después, hacer la paz con la familia, con los que te rodean. Hay familias que no se dirigen la palabra, hay mamás que no abrazan a sus hijos, hay parejas que se agarran maijazos todos los días, hay una cantidad de divorcios, de vecinos que se tiran la basura, o sea, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Porque es más fácil caer en eso que mantener nuestra energía elevada. Entonces, a lo mejor no nos caen bien y no los queremos de compadres, pero pues tampoco se trata de estar haciéndonos la guerra los unos a los otros. Y ahora que vienen las famosas elecciones en nuestro país y en otros países, pareciera mentira, pero generamos odios y rencores porque no piensas como yo. Y si no eres de mi partido, te odio. Y si no votas por fulanito, estás mal. Y empezamos otra vez a dividirnos, a crear resentimientos, a atacarnos. Nada más basta con que tú subas un tuit, ahora en la red social X o que tú hagas un comentario e inmediatamente te responde todo el mundo tratando de opacar o de lastimarte o de agredirte. Sí estamos pasando por momentos en los cuales tenemos que elevar nuestra humanidad y dejar de ser las bestias que algún día fuimos en este proceso de evolución. tú tienes la decisión, la elección día a día de ver si reaccionas o si razonas. Si analizas que esa persona que te está atacando lo está haciendo desde sus frustraciones, desde sus complejos, desde sus broncas y que muchas veces no va a tener que ver contigo y si tiene que ver contigo vale la pena aclararlo o vale la pena que nos alejemos. Hay que pedir mucho por la humanidad, chicos. Yo la verdad sí pensé que estábamos en otro nivel, ya más evolucionados, más en conciencia y ¡pum! vienen estas cosas que nos demuestran que todavía estamos en un proceso de purificación, de pruebas, como les digo siempre, de exámenes extraordinarios y que no podemos volver a caer en lo que ya habíamos superado. Entonces, da las paces contigo, con tu vecino, con tu familia o simplemente no ataques, no seas tú el que avienta la primera piedra y si te avientan una piedra, hay muchas formas de resolverlo que meterte en una guerra en la que los dos van a salir muertos o lastimados, o sea, esa nunca ha sido la forma de resolver un conflicto, casi siempre se genera algo peor. Entonces, bueno, chicos, pues se trataba de eso el día de hoy, de trabajar con nuestra energía no sé si tengan alguna pregunta, me llegaron muchos mensajes, habla de este tema, este, toma en cuenta, o sea, dinos qué va a pasar y miren, aquí por ejemplo, me voy a ir a YouTube, tengo un mensaje de Lidia que me dice, las guerras son también negocios, exacto, mi amor, de los más poderosos, pero crean, como lo has comentado, odios, rencores y van acentuando vibraciones densas que desde un punto debe estar religioso, nunca se va a acabar, así es, mi amor, Dulce Jiménez, saludos, Yajara, cómo va a quedar el mundo, muy lastimado, mi amor, esta ha sido una herida que va a lastimar financieramente, por supuesto, a nivel religioso, a nivel, pues gente lastimada, va a quedar terrible, pero hay que concentrarnos en las cosas positivas, correcto, vale, nos dice, siempre he creído que cuando deseamos el mal, el sistema nervioso no entiende que lo deseamos para alguien más y entonces, genera el mal sobre el único cuerpo sobre el que tiene autoridad, claro que sí, mi amor, los odios y los corajes que generamos surgen de la pasión, del chakra que tenemos aquí abajito y entonces, el estómago, la colitis, la gastritis, pensamos que odiar nos libera, no mi amor, odiar nos encierra, saludos desde Guanajuato, Mari, ok, vamos a Instagram, tenemos algún comentario o pregunta, están preguntando del eclipse, ah, claro, ok, es un tema que también es importante que toquemos, mañana 14 de octubre se va a manifestar el eclipse que tan esperado, cada año hay eclipses, no es como que, cada año tenemos eclipses, pero este es especial porque por el camino que va a seguir, va a haber ciudades como Chetumal, Quintana Roo, toda esa parte, que lo van a ver muy clarito, es decir, si van a ver como el sol se va a opacar porque la sombra de la tierra se va a atravesar entre la luna y entonces se va a oscurecer por momentos por la luz, porque se va a opacar. En el tarot, la carta que representa el eclipse es la luna y la luna es una carta que te alerta, no es una carta negativa, no es una carta fea, pero te pone en alerta. Recuerda que todos nosotros somos seres seres con un 75% aproximadamente de agua, estamos conformados por materia, por agua, por aire, ¿no? Y por el fuego que es el que nos da vida, tenemos a los cuatro elementos en nuestro cuerpo, pero el 75% es agua. Algo que hace la luna, aquí tengo la carta de la luna, es que crea un efecto sobre las mareas, sobre el agua y las mareas se elevan, es como un tema de magnético, de la gravedad, y las mareas suben. Entonces, cuando hay una luna llena o cuando hay efectos en la luna, nuestros cuerpos reciben esas influencias y habemos personas más sensibles que otras. Entonces, no te sorprenda que, porque el eclipse es mañana, pero el efecto del eclipse se está sintiendo antes de que llegue y se va a sentir hasta fines de mes. No te sorprenda que de todo lloras, que estás como sintiéndote muy ansioso y muy desesperado, como que no puedes dormir, como que estás agotado, cansado, porque, aparte del eclipse, estamos recibiendo energías muy altas en cuanto a vibración energética, como se está depurando el planeta, estamos elevando. Por un lado, los que estamos trabajando en la luz, queremos elevar el planeta y lo están en la oscuridad, le están queriendo bajar, traemos un choque de energía tremendo. Entonces, ¿qué sucede con el eclipse? Una, tu luz, tu energía, tu vitalidad, tu optimismo, todas las cosas que vibran alto están a punto de eclipsarse, de opacarse. Entonces, es cuando más tenemos que trabajar con la luz. ¿Cómo trabajar con la luz? Yo insisto en que poner una vela es importante en la casa. esos días, este día, sobre todo mañana y el fin de semana, pues no te pongas a ver todo lo que viene de Halloween, man. Ya simplemente nos están bombardeando con películas de terror, con cosas densas, con noticias feas. Entonces, si ahorita nos conectamos con todo eso malo que está pasando, nuestra luz se va a ver más afectada y más deprimida. Entonces, pon una vela del color que quieras, si es una vela blanca mejor porque estamos hablando de la paz también, pero conéctate con eso. Es momento de, si vas a reunirte con alguien, que sea gente que te eleve la vibración, que amistades con los que te la pases bien. No es buena idea salir a tomar, a reventarte y a ir a lugares donde mucho alcohol, a lo mejor drogas, a lo mejor temas así como, pues de más baja densidad, no es buena idea en estas épocas de aquí a que pase la época de muertos. Yo les sugiero que mejor relajado el asunto. Y yo te sugiero que hagas un trabajo interior importante, ¿ok? Que es meditar, que es escuchar música, no peso pluma y perreo y no, o sea, música elevada, frecuencias elevadas, que veas una película bonita, que estés con tus mascotas, o sea, que trates como de llevarte la más ligera. No te metas en broncas, no discutas, porque como la oscuridad y el eclipse va a estar opacando la luz, pues va a salir la parte más densa y más fea de la gente. Este eclipse cae justamente en el tiempo de Libra. Toda la gente que está cumpliendo años ahorita es el signo de Libra. Fíjate, Libra se relaciona con el equilibrio, se relaciona con la diplomacia, se relaciona con la gente que es como muy buen anfitrión, muy amable, muy light. Pero Libra se va a los extremos. Entonces, tú puedes estar platicando con alguien muy a gusto y de repente se soltó una discusión y dices, pero si estábamos chupando a gusto, ¿qué pasó? Y terminamos peleados porque Libra se va a los extremos. ¿Te entendieron algo que no dijiste, quisiste decir algo y lo dijiste mal? Entonces, ten mucho cuidado con ir a los extremos. Libra es el signo de la armonía y de la mediación. Y ahorita la armonía se rompe en un segundo y la gente se va cada uno a su esquina. como lo que está pasando con Palestina e Israel. Fanatismos que se van a los extremos y en un ratito viene una destrucción porque no hubo acuerdos, no hubo mediación. Las cosas se van a los extremos. Entonces, si va a ser un tiempo complicado para las comunicaciones, complicado para la armonía, procura estar en paz, orar mucho, meditar mucho, prender tu vela, pasártela tranquilo y ya terminando el mes es cuando ya se van a sentir menos los efectos. Si tienes ganas de llorar, llora, pero tampoco llora de cortarte las venas y ya me quiero morir, ¿no? O sea, deja que fluya la energía que está atorada, pero procura, como te digo, contactarte con algo que eleve tu vibración porque el eclipse no es que sea malo, siempre sucede, pero nos va a pegar en este tema de los extremos. No sé si eso respondió sus dudas. Una pregunta, si se va, se puede hacer ritual durante, antes o después, mañana, hacer los rituales. Sí, yo sugiero que en esta época del eclipse no hagamos rituales. No hace falta comprender tu velita o comprender tu luz interior, que ese es un simbolismo de que estamos elevados y cómo prendes tu luz interior con gratitud, con actos de bondad, con tener recuerdos bonitos. Agárrate ese álbum de fotos del viaje que hiciste fabuloso y conéctate con esos recuerdos lindos. Si me explicó, conéctate con eso. De preferencia, no hace rituales en esta época porque ahorita no hay que estar en el afuera, hay que estar hacia adentro. Ya cuando pase estos días del eclipse, digamos, por el 16, 17, hacemos nuestro ritual del día de muertos en lugar de conectarnos con Halloween y trick or treat o esas cosas heredadas, vamos a hacer nuestro altar. De hecho, vamos a subir nosotros nuestro video porque es importante recordar a nuestros ancestros. Vean la película de Coco que es una belleza, se pone de moda en esta época y vamos a hacer nuestro ritual para los seres que ya trascendieron que va a tener mucha importancia por toda la gente que está falleciendo ahorita, todavía están bombardeándose allá y yo les decía a mediodía a mi familia, mientras estamos todos muy angustiados por la guerra, en Afganistán hace unos días hubo una serie de temblores y un terremoto que mató a miles de personas y nadie está hablando de eso. ¿Sabes la cantidad de almas que ahorita están trascendiendo al otro lado? Entonces, con más razón, vamos a hacer nuestro ritual para encaminar esas almas hacia la luz, hacia sus procesos y pedirles que cuando lleguen allá oren mucho por este planetita tierra que está pasando por tantas pruebas. Entonces, ahorita rituales, no, vámonos al ritual, solo que sea algún cumpleaños de alguien de ustedes o el altar de muertos que es un ritual bellísimo. ¿Otra pregunta? ¿Sugieres algún ritual de día de muertos? Sí, lo vamos a subir a YouTube. Por lo pronto, es muy importante que pongan la foto como recordando, dicen que la gente muere cuando los olvidamos, ¿no? Entonces, tener su foto ahí es una especie de homenaje para tenerlos cerca. Solemos poner sus platillos favoritos, por supuesto, las velas, las calaveritas, todo ese adorno y el papel picado que es bellísimo. Pero yo creo que valdría la pena en esta época de muertos, si los vamos a recordar, que los recordemos en su parte más luminosa, más agradable, más chistosa, siempre hay un dolor por perder a la gente que amamos, pero a ellos les gusta que los recordemos con alegría, celebrando su vida, no su muerte. Mariquita dice que mañana va a ser oración y pregunta que si crees que pronto pasen estas energías densas y acaben las guerras. me preguntan si yo creo que ya va a pasar esta energía negativa y se van a acabar las guerras. Yo estoy muy triste y muy desilusionada porque yo sí era muy optimista pensando que ya íbamos en proceso de evolución, pero todavía hay seres humanos que necesitan no sé por qué razón tener esas experiencias. Es como que esas almas por alguna razón eligieron tener que vivir esas experiencias en una escuela que es el planeta tierra que todavía hay materia de guerritas y materia de dolor y materia de masacres y esas materias que yo no sé por qué las elegimos. Entonces, quienes no hemos elegido, no sabemos, ¿no? Cada alma lo que decidió, pero sí me queda claro que estamos benditos a Dios por lo pronto alejados de eso. Tenemos que entender que no necesariamente tenemos que vivir en el dolor para aprender, ¿no? Que podemos compensar y podemos conectarnos en luz y en amor y no tener que vivir todo eso. Entonces, yo creo que todavía faltan experiencias que ciertos grupos, ciertas personas eligieron y nosotros vamos a elevar nuestra vibra para que no nos toque vivir eso. Renata pregunta si debemos estar alerta en temas de COVID. Que si tenemos que estar alertas en temas de COVID, sí. Todavía el bicho sigue adaptándose, todavía viene la época de fríos y se empiezan a ver, ya se darán cuenta que hay una cantidad de migración tremenda, que están viniendo gente, ahorita los refugiados de esa zona de guerra van a llegar a otros países. Nosotros decimos, aquí no van a llegar, ya tenemos africanos, haitianos, ya tenemos no solamente gente de Sudamérica, hay una gran cantidad de gente que ya tenemos en nuestro país y todas esas personas empiezan a compartir sus bichos y bichos que están adaptados a cierta clima, a cierta región y se vienen a mezclar con los nuestros y todo eso nos hace sistemas inmunes más fuertes si logramos entenderlo, pero también se puede colar por ahí un bicho del cual no estamos acostumbrados. hay gente paranoica, no, no se llaman así, se llaman conspiracionistas que no creen en las vacunas, yo sí creo en las vacunas, respeto que no creas en la vacuna y si no quieres no te vacunes, yo sí me voy a vacunar, no, yo sí me vacuno, entonces haz lo que tú creas que es mejor, si no te vacunas fortalece tus defensas mi amor, tómate todo lo que vaya en contra de los radicales libres para elevar tu sistema inmune y preparémonos para que no nos dé, no para que nos dé, si nos preparamos con miedo y temor y me va a agarrar y qué barbaridad, pues ya bajamos nuestras defensas también mentales, entonces prepárate con vitamina D, con vitamina C, con tu vacuna, con fortalecerte y piensa que los bichos van a convivir con nosotros ya de aquí en adelante, no va a haber otra pandemia, a mí me queda claro que no vamos a estar como ya estuvimos, eso ya no va a pasar, pero sí, el COVID todavía no se termina de ir. Aquí tengo una pregunta bien interesante, ¿es viable divorciarse en octubre? Yo creo que, yo creo que no es viable, no está padre que nos estemos divorciando, pero a veces es necesario, ¿no? Octubre, como viene el eclipse, va a generar más conflictos y más problemas, entonces, pues de preferencia, pues ponlo un poquito hasta que pase esta energía y hayamos superado la energía del eclipse. Me preguntan en YouTube, te revisé tu video de las predicciones con Jordi, en octubre te salió muy claro el tema de esta guerra en Israel, sale la carta de sacrificio de inocentes y fronteras cerradas. ¿Saben que yo me sorprendo porque se los juro que no he oído las predicciones? Las voy a escuchar, pero gracias Elizabeth por compartirlo. Ay, qué fuerte. Es que a veces, chicos, cuando uno ve el tarot, no es como literal, ¿no? Como va a pasar esto y esto y eso. Uno trata de interpretar los símbolos, medio los comparte, y luego los comparto bien mal porque digo cosas que de repente no era eso lo que vi, ¿no? O sí es lo que yo vi, pero no fue eso lo que pasó. Si es así, Elizabeth, gracias por compartirlo, no lo sabía. Gracias por compartirlo. Lo que muchos de los muchólogos me están diciendo es que a Marta Higareda le dije que le veía que se iba a casar y que venía el compromiso y ¡pum! Ya le dieron su anillo. Entonces, esa sí fue predicción cumplida también. Otra duda, otra pregunta. ¿Qué opinas de lo que le hicieron a Yolanda Andrade? Ah, ok. Sí me han estado preguntando que... Ok. Yolanda Andrade es una actriz conductora de programas en México. Quienes no la conozcan porque tengo gente de otros lugares y de otros países van a decir de quién están hablando. Pero resulta que yo participé en su programa, me hicieron favor de invitarme hace poquito. su programa se llama Monse y Joe Mojo Monse Monse Rato Oliver y Yolanda Andrade. El tema que yo hablé en esa ocasión no tuvo nada que ver con Tarot. Hablamos del éxito que sí se puede ser feliz y tener éxito al mismo tiempo. ¿No? Esa vez yo vi a Yolanda muy delgadita, muy flaquita, flaquita. Es una chica, ya ni tan chica de tener 50 y algo de años, muy simpática, muy agradable, todo el mundo la adora y la quiere, pero es una chica que ha tenido una vida muy complicada. Ella misma ha hablado de sus caídas, de los baches que ha pasado en la vida, tuvo un tema de adicciones un tiempo y ha estado en un proceso muy importante. Hace poco se generó una polémica muy grande porque Yolanda Andrade al aire dijo que ella había tenido una relación con una actriz mexicana famosísima que todos adoramos y queremos mucho que es Verónica Castro a lo cual Verónica Castro lo ha negado pero así al 100%. Aquí no se trata de creerle a quién o no creerle a quién pero yo creo que energéticamente se metieron en un conflicto muy rudo a nivel de energía. Ahora sí estoy hablando de energías altas y de repente Yolanda Andrade se puso muy mal gravísima cayó en el hospital hasta donde tengo entendido tuvo un tema cerebral pudo haber sido un derrame un aneurisma algo así y tú la ves ahorita una niña jovial alegre dura muy directa muy simpática con un carácter increíble y la ves ahorita con su ojito parchado con un bastón porque no puede caminar bien y con una crisis obviamente existencial porque vio la muerte así de frente o ella pensó que ya no iba a vivir cuando le vinieron todos estos asuntos de salud y hace poquito hasta esta misma semana en el programa que ella tiene con Montserrat Oliver fue un sanador que a mí se me hizo sensacional hacía mucho que yo no me impactaba tanto con alguien que manejar energía como con este hombre su cuenta oficial es Master OH no sé si es japonés pero es oriental eso sí y le pidieron a Yolanda que se acostara en una camilla porque él le iba a hacer una curación yo les digo que yo ya no me baso tanto en lo que creo o en lo que me dicen sino en lo que siento ¿no? a mí me puedes hablar del maestro más elevado y yo lo veo y si no siento nada para mí no es real pero puede haber alguien que nada más con mirarlo a los ojos dices güey aquí hay algo ¿no? aquí hay alguien importante cuando este hombre le empieza a hacer la sanación a Yolanda a Yolanda le viene un llanto pero un llanto de lo más profundo de su ser le empieza a temblar la mano o sea sí se maneja hay una energía muy intensa y este y bueno yo lloraba al mismo ritmo que Yolanda o sea yo lloraba porque yo estaba sintiendo lo que estaba pasando en el programa si hay maestros maravillosos caminando por este planeta muchos de ellos no se hacen publicidad muchos de ellos no son los que salen en la tele como nosotros ¿no? yo creo que hay tarotistas maravillosas que muchos no conocemos y lo que pasó con Yolanda Andrade en ese momento es su alma que estaba llorando por lo que había vivido y una liberación de todo lo que ella ha venido aguantando y aguantando y aguantando pero yo creo que lo que ella trae es una guerra a nivel astral y energético con alguien a quien se le puso a las patadas y uno no debe de hacer eso por eso los rituales hay que hacerlos muy bien hechos en la luz sin dañar a terceros en equilibrio y eso es lo que les vamos a enseñar en el curso inscríbanse por favor es el último curso que vamos a dar este año va a ser por Zoom y luego me dicen ¿por qué por Zoom? ¿por qué no presencial? pues mira simplemente en el curso de tarot tengo una chica de Madrid otra chica que está en España otra chica que está en Francia y mucha gente en Estados Unidos y entonces se vuelve muy rico la dinámica y pues ojalá pudiéramos ir a todos los países a dar el curso por cierto voy a estar en Houston chicos me voy a Houston en principios de diciembre este no les ofrezco leer tarots pero si podemos contactarnos ahí con quien quiera tomarnos un café un día ha habido gente que me ha dicho cuando vengas me avisas entonces por ahí voy a estar en la primera semana de diciembre y avísenme a ver si nos reunimos por ahí a tomar un cafecito ok me están preguntando mucho de política en la política Marcelo está totalmente descartado es Claudia como ves les voy a ser bien sincera todavía no he preguntado yo soy bien collona para preguntarle a las cartas temas tan importantes entonces cuando haga las predicciones con Jordi o con Jessy en Exa o con Alex mi Alex única que le debo le debo unas predicciones este ahí nos vamos a enterar sin embargo si se van a mis predicciones de hace un año o del año anterior yo hablaba y mira que sin saber de verdad sin tener idea de lo que iba a pasar hablaba de un liderazgo que venía desde abajo alguien que nos iba a sorprender a todos hablaba de liderazgos femeninos que iban a tomar el control y hablaba de alguien que nos iba a unir alguien que iba a hablar de unidad alguien que iba a hablar no de colores de partidos sino que iba a ser independiente y bueno ya ustedes saquen sus conclusiones ¿quiénes? ¿no? pero todos necesitamos ahorita gente que nos una no que nos distancie necesitamos un México próspero aspiracionista un México que nos permita que nuestros hijos estudien idiomas y que salgan de México a conocer otros paisajes y que no dependamos ni les tiremos la mano para que el gobierno nos dé de comer sino que nos dé herramientas para que nosotros desarrollemos nuestras propias habilidades necesitamos eliminar los colores por eso sí está triste que nos representen los partidos pero pues nuestra constitución dice que si no es partido no los puedes representar entonces pues no nos queda otra yo hace muchos años veía a José Antonio como una gran oportunidad para que México creciera pero pues lo aplastó el PRI que fue con el que se alió y pues no llegó a ningún lado entonces pues sí se necesita un proyecto pero yo creo que los que vamos a ganar somos la sociedad civil ya basta de que nos dividan y nos separen ahora tenemos que unirnos ok y cuando vengan estas predicciones yo les aviso aquí ¿qué podemos hacer todos para contrarrestar todo lo malo? nos cuentan lo malo pero no como contrarrestar ah ok ok ¿qué podemos hacer para contrarrestar lo malo? lo malo siempre va a existir esa es la la cuestión vivimos en un mundo polar de polaridad en el que hay una lucha entre el bien y el mal pero la buena noticia es que el mal se tiene que hacer propaganda el bien no se hace propaganda el bien trabaja sin necesidad de que aparezca en lo por eso eso es noticia lo malo porque si fuera noticia si no fuera noticia es que todo es malo ya me hice bolas pero por ahí va el asunto hay más luz de la que se imagina hay más gente trabajando en la luz de lo que nos damos cuenta hay seres de luz todos estos extraterrestres que vemos y naves y todo eso hay más seres de luz trabajando para que el planeta esté en equilibrio pero el planeta se tiene que purificar y ya se está purificando con pandemias con terremotos con guerras el famoso apocalipsis del que nos hablaron pues ya lo estamos viviendo todos los días aquí es donde se separa lo que no debe de ser a para que el planeta se quede en la densidad o lo que sí debe de ser para que el planeta evolucione empieza por resolver tus guerras personales empieza por resolver tus guerras internas entra en paz contigo entra en paz con tu familia entra en paz con el vecino no hagas la guerra no abones a la guerra y eso ya de entrada va a ayudar prende tu vela ora oremos por el planeta les voy a poner aquí la gran invocación para que todos los días lo recemos lo cantemos lo trabajemos y cuando tú sientas que esa oración que te voy a compartir te llene así como como agua efervescente que se sale por todos lados estás mandando luz también a estas cosas que tristemente van a seguir pasando porque estamos regidos por líderes ineptos inhumanos que nada más piensan en el poder y en el ego en lugar de pensar en el amor y que ahorita sí va a ver muy feminista pero fíjate los países que están en guerra países que están gobernados por hombres con un ego del tamaño del mundo líderes populares que lo único que quieren es ver su foto en todos lados como si ellos fueran los dueños del mundo necesitamos liderazgos que piensen en nuestros hijos que le devuelvan el lugar a la mujer que le devuelvan el lugar al amor al sagrado femenino necesitamos líderes que abran hospitales y que ayuden necesitamos líderes que piensen en la educación que es lo que hace una mamá que es lo que haces tú como mamá cuando te quedaste sola quisiste educación para tus hijos quisiste salud para tus hijos quisiste alimento en la mesa para tus hijos por tu familia cuántas mujeres ven por sus padres que están enfermos que están viejos y los hijos hombres a lo mejor les pasan dinero pero las mujeres son las que los sacan adelante yo sí creo que necesitamos liderazgos femeninos que rescaten el tejido social y que vuelvan a hilvanar los valores que tenemos tan perdidos el aspecto masculino va a haber por la economía va a haber por el poder va a haber por las armas va a haber por el ego no el vamos no los líderes masculinos los líderes patriarcales machistas porque hay una gran cantidad de hombres sobre todo hoy en día que ya están contactando con ese sagrado femenino hoy vemos a nuestros jóvenes cargando a sus bebés llevándolos a cambiar el pañal mientras la mamá está trabajando hoy vemos hombres que entran al parto de la mamá y cortan el cordón umbilical y hacen un proyecto maravilloso conexión padre con sus hijos hoy cada vez vemos menos padres que abandonan hijos ok abandonan a la señora pero pues siguen apoyando a sus hijos yo creo que tenemos que hacer un cambio en la mentalidad del patriarcado y del machismo y hay mujeres que también manifiestan el machismo y también son patriarcas y tienen sus valores bien chuecos yo no te quiero decir que somos más las mujeres buenas no pero hay muchas mujeres honestas buenas trabajadoras que quieren hacer algo por el planeta abrámosle los espacios dejémoslas pasar y no aquellas mujeres que siguen aplicando el poder pisoteando a los demás siendo manipuladas o manejadas por un sistema patriarcal y ahí es donde tú tienes que decidir de qué lado te vas ojalá y no nos tuviéramos que ir a ningún bando sino todos trabajáramos para el bien de todos he dicho durante el eclipse de mañana debemos resguardarnos o podemos hacer nuestras actividades es decir tiene algún efecto negativo si salimos al aire libre me preguntan que si en el eclipse de mañana es buena idea salir a la calle o mejor quedarse en su casa este haz lo que tu corazón te diga nosotros por ejemplo aquí en casa yo voy a trabajar en la mañana voy a dar mis citas que ya tengo paquetadas desde hace seis meses después tenemos una comida familiar porque tenemos muchas personas que amamos mucho que nacieron en este mes de octubre en el mes del eclipse y entonces vamos a reunirnos la familia para celebrar a mi mamá a mi hermana a mi marido a mi chiquito que está en Estados Unidos pero que también cumple en octubre y nos vamos a reunir en familia una familia que siempre que nos reunimos hay risas hay unión hay proyectos en común y eso es lo que vamos a hacer entonces nos vamos a reunir si puedes salir a la calle yo lo que les sugiero es que procuren no la tomada el antro la pachanga que nos baja el nivel queso de preferencia no y que no se pongan en riesgo de ningún tipo ok si van a dejar este live guardado este live siempre se queda guardado en youtube y en instagram de hecho tengo 80 personas conectadas 30 personas conectadas y para el día y para el día de mañana ya lo vieron 300 personas 400 personas entonces este se queda pueden escuchar los lives anteriores y chicos pues yo nada más les quiero decir nuevamente como cada viernes que nos vemos que muchísimas gracias que no saben cómo valoro que se conecten que estén pendientes que que estén conectados conmigo hay que elevar la vibración las cosas van a estar en la frecuencia en la que nosotros nos coloquemos no te coloques en la baja densidad eleva tu frecuencia y vas a ver cómo vas a ver las cosas de otra forma les mando un beso a todos los países que se conectan Costa Rica Venezuela Colombia Estados Unidos todos mis niños de Estados Unidos que es muy grande México por supuesto todos los estados sé que mis niñas que están del otro lado del charco lo ven al otro día en live y les repito entren a mi página marister.com inscríbanse al curso de rituales y ya no tenemos citas anuales ya se acabaron tengo lleno hasta febrero pero el mes que entra vamos a abrir ya todo el año para que vayan apartando citas y de una vez bueno no todo el año vamos a abrir hasta el mes de junio de marzo a junio pero esto es hasta el siguiente mes para que estén listos que Dios los bendiga y están felicitando a mi mamá muchas gracias mis amores que Dios los bendiga a todos gracias por estar elevemos la frecuencia vibratoria y pongamos nuestra vela blanca y oremos por la paz en nuestro mundo descansen nos escuchamos en 15 días más bye bye Gracias por ver el video.